¿Cómo les va, gente? Otro día, otro video. En este caso voy a presentarles a un amigo, ex alumno, con nosotros el señor Daniel Zurita. ¿Cómo está, Dani? ¿Tanto tiempo? Todo bien, Guillo. Acá andamos. Bueno, gracias. Primero que nada, te agradezco para prestarte a estas situaciones engorrosas. Volumen, no sé cuántos vamos ya, pero un montón de videos. La gente realmente les gusta el formato, así que nada, la idea es promover artistas. Así que les traemos, tratamos de hacer un video, no sé si todas las semanas, no sé si todos los días, pero sí trato de cubrir todas las semanas, ya que son cortitos. Y bueno, nada, la intención por ahí es un poco difundir todo esto. Así que, Dani, te traigo para que la gente te conozca un ratito, un cachitín. Genial. Así que comentame, yo más o menos ya sé toda la información, pero esto es para el público. Así que comentame, ¿cómo has comenzado con todo esto del arte? Con el arte en general empecé de muy chico. Mi mamá es básicamente artista de muchos rubros, pintora, actuación, muchas cosas. Y ya desde que tengo memoria que agarré los lápices, la pintura y le di para adelante. Hubo un periodo en el que lo dejé de hacer, del cual me arrepiento, un periodo bastante largo, del cual me arrepiento. Las cosas de la vida que todas te pasan, que a veces te tiran para atrás o te hacen dejar de hacer lo que más te gusta. Pero bueno, después volví y hace ya un tiempo bastante, ya más de cinco o seis años, que volví a retomar el camino. Dejé el lado oscuro de la fuerza. Decime, decime. Bueno, yo personalmente, bueno, la conozco a tu madre porque, bueno, les comento al público que no sabe absolutamente nada de lo que estoy hablando. Yo hace un tiempo atrás daba un taller de dibujo, en el cual, bueno, Dani asistía. Así que nada, bueno, yo con los años me enteré que tu mamá se dedicaba al arte. O sea, al principio era como random, así como, hola, ¿cómo te va? El niño dibuja, y bueno, y después me di cuenta, pero es genial, siempre lo destacamos acá en el canal. Hay muchos artistas que, si bien no tienen por ahí algún acercamiento con el arte, hay otros, hoy justamente creo que se estrenó uno de Santi, que hablaba que tenía el abuelo artista también, así que, bueno, este es un caso bastante similar. Más que nada, yo lo destaco por el impacto que tienen las personas. Está bueno cuando hay mucho apoyo, eso promueve mucho a que la gente no se inhibe o no se acompleje, digamos, para desarrollar una actividad que le gusta, como es tu caso. Yo, bueno, ya sé todo, así que. Te quería preguntar, aprovecho y te pregunto, ¿en qué estás trabajando ahora actualmente? No tu trabajo ese que yo ya sé, sino con respecto al arte. Actualmente estoy haciendo un par de cosas, o sea, estoy haciendo comisiones de dibujo, digamos, para afuera, en varias plataformas, digamos, desde donde publico mi trabajo, en algunas que sugeriste vos, incluso en algunos de tus videos, como DeviantArt, por ejemplo, algunos laburos también que agarré en Fiverr, aunque vos no las defendés mucho, pero sí hice bastantes dibujos por ahí. Y aparte, ahora en este momento estoy haciendo, estoy trabajando, es medio raro, pero estoy tratando de guionar y de dibujar al mismo tiempo una historia personal mía, que la quiero hacer. Bueno, hace un tiempo, cuando todavía no estaba esto actual, desde la pandemia, recordarás que estaba el tema de la Crack Bam Boom, el hecho de poder ingresar para poder mostrar los laburos de uno, yo traté de, digamos, de mandar un mail diciendo a ver si yo podía ponerme algún stand como para vender mis dibujos y esas cosas, y me dijeron que era conveniente que yo tuviera alguna publicación de algún cómic donde yo hubiera participado. Como no tenía ninguno, se me imposibilitó poder participar. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo, voy a tratar de publicarlo, y voy a ver si para la próxima, después vino todo esto de la pandemia, puedo llegar a ingresar a participar o a mostrar mis trabajos ahí. Pero más que nada es eso, o sea, laburos personales, o sea, a mí me gusta la parte del cómic, pero también me gusta mucho la parte de la ilustración en sí. Lo que es el tema de portadas o ilustraciones, digamos, digitales por la ilustración en sí. Así que de lo que he hecho y de lo que estoy haciendo es, son laburos, por ejemplo, he hecho alguna portada de un disco, algunos diseños de camisetas, algunas páginas de cómics, y bueno, laburos de ese estilo. Sí, yo aprovecho y hago otra salvedad más, porque conozco muchas personas que quizás no encuentran motivación para llevar, por ejemplo, un cómic a cabo, y creo que en el evento de la Crack Bam Boom, ese requisito particularmente fomenta mucho, ¿no? Que la gente se ponga las pilas, termine sus proyectos, sé de muchos artistas que tienen un cómic guardado allá en un cajón, que nunca lo terminó, y bueno, y esta particularidad de este evento es como una buena excusa para terminar, digamos, ese laburo, que no quede encerrado ahí, y que te abra también las puertas a, lamentablemente, ahora no sucede, pero que te abra las puertas a conocer un montón de gente, ya sea el público, que no es necesario que se lleve acá una actividad comercial, sino que hay mucha gente que simplemente pasa, te conoce, se pone a charlar un rato, y es genial eso, por eso hago esa salvedad, que bueno, en tu caso te ayudó quizás un poco a seguir, y nada, y el que esté mirando el video del otro lado, sepa que si vuelven los eventos, nada, ahí hay un requisito súper aprovechable. Sí, me pareció fantástico, me parece fantástico, o sea, en ningún momento, digamos, me lo tomé a mal, el hecho de decir, al contrario, como decís vos, me lo tomé tal vez como un incentivo, y como un desafío, porque la verdad que las veces que he trabajado en páginas de historieta, ya laburás con un guión y con la idea a veces de lo que el otro quiere hacer, incluso a veces hasta es muy descriptivo, panel por panel, lo que tenés que hacer, lo que tenés que dibujar, y en este caso es un desafío para mí tratar de ver la historia y tratar de ver cómo la voy a contar, y que más o menos quede como lo que pasa por mi cabeza, así que me parece fantástico. Veremos cómo va saliendo, por ahora está en un proceso bastante prematuro, pero ya va a salir, hay algo hecho. Te iba a consultar, ya así no te hago perder mucho el tiempo, sé que estás muy ocupado, y sé que tenés unos días bastante ocupados por venir, así que, ¿qué esperás, Dani, de acá en adelante, con tu carrera? Nosotros, bueno, tenemos como una charla bastante fluida, casi todo el tiempo, no por una cuestión del taller, ni nada de eso, yo creo que ya llevamos la relación como amigos, con los otros exalumnos también, y contame, ¿qué esperás de acá futuro? Bueno, vos ya estás súper encaminado, así que más o menos contale, digamos, al público, ¿qué esperás para vos? Yo espero, digamos, que esto que está empezando de a poco, sea un poco más fluido, y poder seguir haciéndolo, básicamente, no sé cómo decirte, a mí, obviamente que a todo artista le gusta tomarse su tiempo para hacer las cosas, pero también está bueno si hay más demanda de laburo, acelerar los tiempos y ponerse uno las filas y hacer las cosas más rápido y con más ganas, así que, ojalá, ojalá, ya te digo, o sea, si es un cómic, es un cómic, si es una portada, es una portada, pero mientras haya algo para hacer, está buenísimo, porque es como descubrir algo nuevo, o sea, a mí a veces me pasa que por mi cuenta, como que a veces no sabes qué es lo que querés hacer, o qué tenés ganas de dibujar, de pintar, o lo que sea, y a veces viene uno con una idea y como que se te llena la cabeza de cosas y empezás a producir y a descubrir cosas que ni vos mismo sabías que podías llegar a hacer, así que esa es la idea, si siguen apareciendo cosas de estas, ya sea diseño de portadas, algún cómic, alguna historia, estaría genial. Sí, sí, seguro van a aparecer, porque desde que arrancaste, yo que pude seguir, digamos, tu carrera, siempre lo bueno de esto es que una vez que arrancó, nunca se paró. Así que bueno, de acá mandarte un abrazo gigante, un saludo a tu familia, y al público que está ahí, muchas gracias por siempre ver los videos, coparse ahí, dejar algún comentario, pronto tendremos nuevos artistas para que sigan conociendo, y nada, les dejo un saludo, y nos vemos en alguna otra entrega. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.